Sí, la verdad que hizo un lindo día, muy lindo. Así que, bueno, contento nosotros, contento porque ayer nos asustó un poquito el tiempo en la mañana, pero bueno, o sea, hoy es otra cosa. ¿Cuánto tiempo antes empiezan con la preparación de este evento? Y empezamos dos meses antes para preparar y la última semana, bueno, o sea, a morir, a full, a full con eso. ¿Son muchos papás los que están colaborando? Sí, sí, la verdad que hay que agradecer mucho a los papás que se prestaron para colaborarse, para hacer torta frita, hace ayer que estábamos, y esta mañana a las 5 de la mañana ya empezamos de nuevo también, y todos vinieron a colaborar, se prestan todos. ¿Cuántos equipos van a presentarse hoy? Hoy, bueno, van a ser 59 con lo nuestro porque San Cristóbal se le rompió el colectivo y no puede llegar, así que 59 en total. Bien, así que, ¿de toda la zona, por ejemplo? Viene Ceres, bueno, San Cristóbal que termina viniendo con una categoría, no más de 5 que venía, Sunchales, Aldao, los equipos de Rafaela como Atlético, Beninú, 9 de Julio, Ferrocarril del Estado, y bueno, todos Sunchales, Barrio Colón, Cooperativo, 9 de Julio, Colonia Raquel, Moiseville, Moreno de Lema. En particular, ¿cuántos niños integran las categorías de nuestro club? En la infantil este año tenemos 55 chicos. Qué lindo un marco. Sí, sí, muchos chicos este año, y bueno, esperemos seguir siempre sumando, que se sigan sumando.